El capitán Joan Sebastián Cardona Grisales es el nuevo comandante de la estación de policía de Sonzón. El uniformado asegura que trabajará en pro de las comunidades y de la resolución pacífica de los conflictos. No obstante que desde hace unas semanas no se presentan muertes violentas en el municipio, el nuevo comandante asume el reto de contrarrestar las altas cifras de asesinatos que tienen al municipio como uno de los más violentos de la región. Por el mando institucional me fue ordenado recibir el cargo acá de la estación de policía de Sonzón con el fin de ejercer mis funciones al servicio de la comunidad, al servicio de cada ciudadano para prestarle a aquellas personas que tengan dificultades en cuestiones de seguridad, en cuestiones personales, en cuestiones administrativas, en diferentes situaciones, prestarles un servicio efectivo para poder generar una tranquilidad y una muy buena convivencia en nuestro municipio. Es así que como comandante de la estación de policía lidero a mis hombres para que mis hombres también tengan ese servicio mancomunado, tengan un servicio comprometido y que sean responsables y disciplinados ante cualquier actuar policial. De igual manera estamos basados en los derechos humanos y también a cada ciudadano, les abrimos los brazos y las puertas de nuestra estación para que todo inconveniente que tengan lo podamos solucionar de la mejor manera posible, evitar el día de mañana tener algunas situaciones más lamentables. La idea es cada día y cada noche estar trabajando en una seguridad tranquila y pacífica. Asegura además el nuevo comandante que las capturas e investigaciones con respecto a los homicidios y el microtráfico continuarán en el municipio. Estamos realizando seguimientos, seguimientos a todas aquellas personas que recibimos información, que son digamos aquellos delincuentes o que están vinculados con delincuencia, estamos haciéndoles seguimientos. También estamos trabajando en conjunto con Fiscalía, con CIGIN, CIPOL y también Ejército Nacional. Entonces aquel joven o aquella persona que quiere pertenecer a una banda delincuencial, piénselo tres veces, porque todo lo que nosotros estamos recogiendo mucha información y téngalo por seguro que ahora en adelante no vamos a esperar tanto tiempo para llegar y proceder con contundencia, sino que vamos a hacer un seguimiento mucho más rápido para que estas personas y que nuestro pueblo siga en esta tranquilidad, en esta paz. Les pido por favor a la comunidad que sean corresponsables y también a aquellas personas que están pensando en realizar esto, piénselo tres veces. El Capitán Sebastián Cardona recuerda los números a los cuales los ciudadanos se pueden comunicar. Cuadrante 321-841-2620, Estación 321-838-6369 y el número fijo 869-1901. Estendemos nuestros brazos para que trabajemos en conjunto y ahorita en estas fechas decembrinas podamos realizar actividades preventivas y aquellas actividades culturales que podamos envillecer nuestro pueblo y que cada ciudadano en cada barrio pueda sentirse a gusto de lo que estamos realizando o de lo que realizaremos en comunidad.